Buenos días a todos. Aquí estamos con Laura. Laura. Laura, Laura. Que se operó ayer de donde estemos en el 4 y el 5, con dolor de pierna en 9 meses, intolerable, ¿verdad? Insoportable. Insoportable. Y que viene de Badajoz. De Guadiana, Badajoz. De muy lejos. Sí. ¿Cómo te encuentras? Perfectamente. La pierna no me duele para nada, ando perfectamente, me bajo de la cama perfectamente, me subo a la cama perfectamente y estoy bien. Bien. Antes no podías hacer eso. Nada, yo no tenía que coger la pierna con la mano y todo para subir al coche y a la cama. Y ella, bueno, veía los directos, ¿verdad? Sí, los tuyos. Además que ha sido, eso ha sido, vamos, que yo es que llegué a tu clínica y yo te conocía. Ya me conocía. Y aquí es verdad, son verdaderos los directos. Sí. Pasa que es verdad. Sí, pasa que es verdad. Bueno, algunos dicen que hay actores aquí, que no hay actores. No, aquí no hay actores ninguno. Desde luego que no. Bueno, yo estaba muy nerviosa ayer, pero vamos, que hoy ya parece que no ha pasado nada para mí. Esta ya se va a su casa. Como le dije, yo hice el informe de alta ayer porque fue una cirugía que salió perfectamente y bueno, ya está. Ya está. Ahora una pregunta. ¿Te hubiera operado antes si supieras que yo hubiera...? Sí, sí, me hubiera venido antes. ¿Me merece la pena? Sí, venid desde tan lejos, bien lo sabido. ¿Sí? Sí. Bueno, un besillo. Bueno, hasta luego a todos. Chao. Hasta luego. Adiós. Adiós. ¡Gracias!